Le conocen como De Falco, nuestro agente de incógnito, Lograbun Sokotra en Yemen. ¡Farid! Gracias, señor. De Falco es el número dos de Menéndez. Comprende el concepto de empatía, pero le es irrelevante. Un dron espía captó esto hace dos días, en una prisión abandonada de Lahore, Pakistán. La semana pasada perdimos contacto con un dron de reconocimiento en Pakistán. Un momento. El científico que capturamos en Myanmar dijo que Menéndez usa celerio para desarrollar una ciberarma llamada Karma. ¿Y si es la que destruye nuestros drones? ¿Saben? Este de Falco podría ser bastante entretenido. Bastante. ¿Y si descargamos adrenalina? Boxemos un rato. De acuerdo. Venga, sufra conmigo. ¿Qué ha dicho? ¿Qué sufriré? ¿Qué? Ahora lo entiendo. Joder. Fui secuestrado y drogado la noche en que mi padre murió. No lo recordaba. Fue Menéndez. ¿Mató él a mi padre? Bueno, cuando mi padre murió, Booth se ocupó de mí, pero siempre dijo que lo había matado. Un tarado. ¿Qué diablos está pasando? Sufrirá conmigo. Por todos los pecados de quienes lo precedieron. Booth no me lo dijo. Booth. Hudson. Ellos crearon esto. Esta noche... Su padre morirá por Josefina. ¡Nos tienen inmovilizados! ¡Vamos! ¡Tenemos que poner esta cosa en marcha! ¡Lo intento! ¡Tendrá el MCG atascado! ¡Se acercan! ¡Listo! ¡Desatascado! ¡Unidades blow activas! ¡Sistemas en línea! ¡Granada! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Sí! Empiece a marcar, Blankos. Veamos qué puede hacer este bicho. ¡Más easy! ¡Los Cloud delante! ¡Quédense detrás de las ametralladoras! ¡Mierda! ¡A todo reconecedor! ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Llévenlos a terreno elevado! ¡Nos reagruparemos en Anter! ¡Las tropas del Isis se están situando por toda la puta calle! ¡Sechón, al tejado! ¡Cúbrase como pueda! ¡Tenga cuidado, Sechón! ¡Lleve a Brutus y a Máximus arriba! ¡Y quiero fuego de cobertura mientras avanzamos! ¡A cubierto! ¡Sechón, Brutus y Máximus en posición! ¡Márquenos, Sechón! ¡Marca el blanco para los Cloud! ¡Escaparate! ¡Derecha! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Los a del F計fonamos! ¡Muy bien! ¡ example! ¡еж true! ¡S Luca! ¡Gracias! ¡S ¡Muy bien! ¡Con usted! ¡Muy bien! ¡A ganas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hasta! ¡Muy bien! ¡Cesos! ¡Está saliendo de la visual de los Plum! ¡Están solos! ¡Recibidos al azar! ¡Nos reacuparemos en Ansem! ¡Ah, sí, sí! ¡Vienen a por nosotros! ¿Qué cojones es ese ruido? ¡Por aquí! ¡Tenemos que salir de la calle! ¡Empuje! ¡Suerte! ¡Uno, dos, tres! ¡Empuje! ¡Mierda! ¡Por los pelos! Todavía tengo mis pelotas. ¿Y usted? ¡Vamos! ¡Ansem está ahí delante! ¡Vamos! ¡Qué puto desastre! Obviamente no estaban preparados para la inundación. Parece que han sido abandonados a su suerte. Es algo terrible. Terrible. Un dron que está explorando la zona. ¡Mierda! 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 Si consigue marcarlos, nos hará picadillo. Son todos los cuatrones de la puerta que ejecutan a los alientes. Da la vuelta. Te estoy vigilando. Bien, vamos. Cuidado, manténganse entre las sombras. Muévasse. Está dando la vuelta. Por aquí, entremos al edificio. Eso es, estúpido cabrón. Sigue mirando hacia el sitio equivocado. ¡Tenemos otro dron delante! ¡Vamos! La entrada está a pasado el edificio del final de la calle. ¿Está listo? Cuando quiera. ¡Corra antes de que lo vea! ¡Mierda, vámonos! Espere. Easy, apostados a la entrada de la cloaca. Cárguese al cabrón de la derecha. El otro es mío. Despejado, adelante. Las cloacas pasan por debajo de Anter. Hablando de trabajos sucios. ¡Selson, en posición! En la estación, mucha actividad. Vigile la zona. Manténgame al tanto. Oye eso. Algo sobre Socte. Parece que les llega una nueva entrega. Hay que darse presa. Salazar, Elyse acaba de recibir unos Socte nuevos cerca de su posición. Entendido. El Endes está aquí. Patio principal con un líder de Elyse. Avisaré a Briggs. Señor, en posición. Bien hecho, comandante. Voy a enviarle los planos del interior de Ansem. El punto más ventajoso estará aquí, sobre el patio principal. Los Glow flanquearán la ruta. Es lo que hay. Si los pierden, tendrán que arreglárselas. Por su cuenta. No quite los ojos de encima a ese dron patrullero, muchacho. Si se pone a tiro, puede echar a correr. Pero solo conseguirá morir cansado. Señor, si le echa a correr, será directo hacia él. Buena suerte. Desde los tejados podremos localizar a Menéndez con más facilidad. Asegure cuerdas. Vaya actividad. Vamos por el buen camino. Vamos. Derecha. Cuando quieras. Bien, Seixion. ¿Listo el escáner? Hay bastantes sospechosos. Sabemos que está por aquí. No les importa el sufrimiento de su gente, como a los americanos o a los chinos. Créame, amigo. Su ayuda asegurará que la complacencia de los imperialistas llegue a su fin. Se alejan demasiado. La señal no es clara. Vamos, encontraremos una posición mejor. ¡Aléjese del foco! ¡Aléjese del foco! Agáchese, hombre. Aquí vienen. Será mejor agacharse. Están hablando del tron derribado. Los americanos siempre me vigilan. ¡Aléjese del foco! Mierda, se alejan de nuevo. ¡Vamos! Aquí viene, Menendez. Parece que va a reunirse con otro. Tras el acuerdo de hoy, todo va según lo previsto. ¿Ya está acordado el lugar de la próxima reunión? Sí. Se reunirá con usted en Pesawar, al norte de Pakistán. Asegúrese de que toda la información relativa al dron esté disponible antes de nuestra próxima charla. Me ocuparé personalmente. Buena suerte de Falco. ¡El dron está volviendo! ¡Vámonos! ¡En marcha! ¡Dentro! ¡Que pase! Vamos, no podemos perder a Menendez. ¡Maldita sea! ¿A dónde ha ido? Salazar, hemos perdido a Menendez cerca de su posición. ¿Puede verlo? Lo tengo. Está entrando en la estación. En el dos sur. ¿Ha asegurado la evacuación? Aún no. La zona es peligrosa. Siga con ello. Este es nuestro camino. ¡Ah! 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 La estación es por aquí. ¡Vamos! ¡Una en la uva! Esas cosas no me preocupan. La reunión del 17 de junio eliminará todas las barreras que nos separan del éxito. No capto nada con ese tren en medio. ¡Vámonos! Hace tiempo la CIA tenía salas de interrogatorio como esta por todo el mundo. Equipadas para todo tipo de manipulación psicológica que pueda imaginar. Solo Dios sabe las cosas que pasaron aquí. Vamos a mojarnos de nuevo. Vamos a mojarnos de nuevo. Vamos a mojarnos de nuevo. Deberían estar encima. Vale. Probemos de nuevo. Por supuesto. No solo estoy al tanto de la infiltración. Yo mismo la diseñé. ¡Mierda! ¡Nos han pillado! ¡Cuidado! ¡Granada! ¡Granada! ¡Sexon! ¡Van hacia ustedes! ¡Los Crow están situados! ¡Máximus está en el tejado! ¡Brutus en la calle! ¡Y los vehículos de evacuación! ¡Asegurados! ¡Han programado un troll enemigo para que nos apoye en la extracción! ¡Mierda! ¡Voy, voy! ¡Está a la mitad de Pakistán! ¡Estamos rodeados! ¡Necesitamos a Brutus y Máximus para consagrar! ¡Máximus, muestro un don sobre nosotros! ¡Despeje las calles! ¡Muy bien! ¡Estaba empezando a cabrear! ¡Salazar! ¿Dónde estás? ¡A 30 segundos! ¡Ahora o nunca, colega! ¡Salazar! ¡Vaya! ¡Cómo me alegro de verlo de nuevo! ¡Muy bien! ¿Listo para aprovechar ese dron pirateado? ¡Almirante! ¡Socte enemigos! ¡Solicito apoyo aéreo y extracción inmediatos! ¡Negativo, comandante! ¡El puto SDC al completo se dirige hacia su posición actual! ¡Bien! ¡Hay muchas rutas de escape a través del pueblo! ¡Use los drones para despejar el paso a los Socte! ¡Y si el SDC nos alcanza! ¡En ese caso, rede para que estén de muy buen humor! ¡Despejenos el camino! ¡Acción! ¡Un Socte nos bloquea el paso! ¡Destroya esa barricada! ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡Debemos llegar a la evacuación! ¡Estamos abriendo el espacio a los que en el mundo! ¡Envístalos! ¡Sí! ¡Se va a venir todo abajo! ¡Izquierda, a la autovía! ¡No! ¡No! ¡No te olviden de preparar! ¡Suscríbete! ¡No podemos detenernos! ¡Algo me dice que eso no es un software normal! ¡Se está hiriendo todo abajo! ¡No podemos detenernos! ¡Algo me dice que eso no es un software normal! ¡Se está hiriendo todo abajo! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Joder! ¡Esto no va bien! ¡Encuentre un camino! ¡Estamos rodeados! ¡Nos atalla un artillado! ¡Pierda! ¡El dron va hacia ese helicóptero! ¡Hemos perdido el dron! ¡Se ha iniciado una reacción en cadena! ¡Evacuación es ahí! ¡Esquive las llamas! ¡Ha estado a unos milímetros de arrancarme la puta cara! ¡Ahí es la evacuación! ¡Mierda! ¿Y ahora qué? ¡Brown! ¡Brown! ¡Vale! ¡Tranquilos! ¡Los americanos no deberían estar en Pakistán! Tian Shao Luchó junto a mi padre en Afganistán ¡No queremos problemas con China, general! ¡Nuestro único interés en Pakistán es Raúl Menéndez! Entonces tenemos algo en común Pero sepa algo, americano Si ha venido aquí a por Raúl Menéndez Si ha venido aquí a por Raúl Menéndez No necesito matarlo ¡Fans de la primera vez! ¡Dios! ¡No! ¡No! Gracias.